Hoy te presentamos un espectacular making of de la revista Ego con un editorial de moda que te sentirás como un superhéroe. Además, una interesante colección para otoño del diseñador Juan Colón. Con el back to school, las chiquitas también quieren estar a la moda. Conoce las tendencias para estas. Además, nos dimos cita en el casting de The Wrong Way Model Search. Esto y mucho más aquí en Ego TV. Hola amigos, soy Jill Mari López y les doy la bienvenida a tu programa favorito de moda y belleza en Puerto Rico. Este es Ego TV. Y antes de comenzar, quiero darles las gracias a todos nuestros fans que nos siguen a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Gracias por siempre apoyarnos y dejarnos sus mensajes. Ahora sí, vamos a comenzar con el programa de hoy con un espectacular making of que tiene que ver con unos superhéroes. Y es que saben que la moda de los héroes está por todos lados, en los juegos, en las películas y por supuesto en la moda. Así que veamos esta interesante interpretación de la revista Ego. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.